1.50 minutos Esto, en la categoría máxima, las formas más difíciles de 4x4 están aquí. Es una categoría libre de 3 y estamos en 4x4. ¡Va! ¡Tírase! ¡Fácil, ¡vá! ¡Aoo! ¡A видео! ¡Apácil, ¡entrátil! ¡Apácil, ¡a pán!!! ¡Apácil, glorious! La zona lamentablemente venían con ya dos puertas reventadas que nos costó en la turista y ese karma me traían solamente una puesta, no nos pueden reventar más puertas si le dejaron puertas, por lo tanto, hasta ahí llegó la zona, pero una buena participación, todavía tengo un llavero con llaves azules que le defendió a Dios. ¡Somía! ¡Somía! ¡Somía!